Todos llegaron por recomendación. Saben las reglas. Sin nombres reales, ni historias personales. Ni celulares. ¿Y ella de quién es, hija? De un multimillonario que está por perder 50 millones. Estoy aquí para ver que estés bien. ¿Cómo te llamas? Soy Abigail. Puedes decirme Joey. ¿Y tienes hijos? Sí, tengo un hijo. Los veré en 24 horas. ¿Sabes lo que es una promesa de meñique? Si te portas bien y haces lo que digamos. Promesa de meñique que todo esto acabará muy pronto. ¿Joy? ¿Sí? Siento muchísimo lo que está por pasarte. ¿Pero qué? Oigan, tenemos que salir de aquí. Creo que la niña sabe algo. Oigan. Oigan. ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Alguien sabe qué es eso? Creo que secuestramos a una vampira. Una vampira bailarina. Ok, ¿cómo se mata a un vampiro? ¿En una novela de Anne Rice, en la serie True Blood o en Crepúsculo? Con una estaca al corazón. Oigan la luz del día. Ok, vamos a cazar una temible vampira. ¿Listos? ¡Ahí viene, detrás de mí! ¡Ahí viene, detrás de mí! ¿Qué quieres que te diga? Me gusta jugar con la comida. ¡Oigan, espera! ¡Esa cosa vuela! Por estas cosas odio el valet. ¡Ahí viene, detrás de mí!